En otros temas, de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Puebla se encuentra entre los siete estados del país donde se denuncian más casos de fraude. Entre enero y agosto de este 2024 se iniciaron un total de 3,126 investigaciones relacionadas con este delito, lo que representa un promedio de 13 casos por día. Incluso este delito presentó un incremento con relación a 2023 cuando se denunciaron 3,043 casos. Además, rebasan en número a otras incidencias que afectan y ponen en riesgo el patrimonio de las personas, como son daño a la propiedad, abuso de confianza, despojo y extorsión.